Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien atentos porque lo que os voy a comentar hoy yo creo que va a traer mucha cola y más de uno se me va a tirar al cuello o lo que sea pero es noticia y es impresionante Los científicos han revelado que la Tierra está compuesta de dos planetas Un equipo de científicos dirigido por Edward Young de la Universidad de California ha afirmado que la teoría del gran impacto para explicar el origen de la Luna es falsa Hasta ahora se creía que un planeta más pequeño, Thea, rasguñó la Tierra y tras el impacto fue lanzado a la órbita de esta para dar origen a la Luna Pero un estudio dirigido por el profesor Young afirma que Thea se estrelló contra la Tierra con tanta fuerza que los planetas se fundieron y entonces un pequeño trozo se desprendió de esa colisión para formar la Luna Según los científicos, si la primera hipótesis fuera cierta la Luna habría tenido una composición química básicamente igual a la de Thea Pero esta teoría no se ha demostrado en el curso de un examen de los isótopos de oxígeno de las rocas lunares Ellos no ven ninguna diferencia entre los isótopos de oxígeno de la Tierra y los de la Luna Son indistinguibles Thea se fundió tanto con la Tierra como con la Luna incluso se dispersó entre ellos La colisión tuvo lugar aproximadamente hace 100 millones de años después de la formación inicial de la Tierra lo que significa que ocurrió hace más de 4,5 billones de años Como te quedas impresionante Antes pues yo he hecho un montón de vídeos sobre la Luna como si la Luna es un satélite artificial aunque ese vídeo es uno de los vídeos con más reproducciones del canal Incluso hay mogollón de teorías sobre la Luna O sea, no es nada nuevo y no es nada conspiranoico Son teorías que salen por científicos y que es lo que se dice, son teorías Las teorías son meras palabras que no se pueden demostrar o que falta la demostración para que se confirmen Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal Hasta la próxima, chao